Aquí estoy preparado para darle por la madre a esos golpistas de mierda, para hacerles respetar la ley a los golpistas, que no anden jugando con la dignidad del pueblo, ni le anden faltando el respeto a nuestro comandante. Con esto, con esto, con esto, le vamos a poner el orden a esos vagos, delincuentes, terroristas, aquí con esta, con esta, sí, vamos a darle a entender, a entender lo que es un sandinista encachimbado, cuando tiene las armas en la mano un sandinista, no lo paran ni los putos gringos. Con esta, le vamos a dar a esos cabrones.